En este vídeo vamos a hablar de las dos nuevas bajas que ha habido en el Barcelona tras la llegada de Xavi Hernández. Veremos por otro lado el susto que dio Gaby en el partido con España y veremos si es multado o no un crack del Barça que ha llegado tarde al entrenamiento de hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y como siempre lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver la criba que se está haciendo en el Barça tras la llegada de Xavi Hernández. Xavi Hernández aterrizó en Barcelona como la leyenda que regresa y se presentó en la ciudad deportiva como un entrenador serio con las ideas claras y una hoja de ruta bien definida. Xavi es consciente de la situación deportiva y no va a dar su brazo a torcer en nada que esté en su plan de trabajo. El técnico ha recuperado las normas que llevaron a la cima de Barcelona, se le ha visto muy exigente y ha comenzado a hacer cambios en su staff técnico más allá del cuerpo que llegó con él. El diario As pudo saber que hay dos nuevas bajas. Estas corresponden al responsable de la preparación física del club, Joan Ramón Tarragó, quien habría presentado su dimisión al director de fútbol, Mateo Alemán. El ex del Valencia le ha pedido que aguante hasta al menos el mes de enero para que puedan encontrarle un sustituto. Por ello volverá el preparador físico Edu Pons que aterrizó en 2012 con Tito Villanova y después de 12 años se marchó para ayudar a Luis Enrique con el fichaje de Ronakuman. Por otro lado, el segundo es el jefe de analistas Raúl Peláez, el que también abandonará las instalaciones azulgranas en estos días y todavía quedan más. Está pendiente, como indicó el citado medio, que salga el fisioterapeuta Xavi Linde porque Xavi pidió el regreso de Jaume Munil, un fisio que estuvo con él en la etapa de jugador y que llegó de la mano de Pep Guardiola. La lista es aún más larga. Según Spien, el jefe médico Ramón Canal también hará las maletas, aunque As indicó que todavía sigue en el cargo a la espera del regreso de Ricard Pruna. Ramón Planes, el secretario técnico del Barcelona, también pidió irse o más bien adelantar su salida porque su contrato acaba el 30 de junio de 2022. Planes dejará un gran hueco que podría ser cubierto por Jordi Cruyff. Recopilando, en los últimos días, el Barcelona ya comunicó que no cuenta con ellos Albert Roca, preparador físico, y Juanjo Brau, jefe de fisioterapeutas, así como a Jaume Bartés, responsable de cargas y de GPS, y Dani Romero, preparador físico responsable. Por tanto, dos cabezas que ruedan más en Can Barça tras la llegada de un Xavi Hernández que veremos si no tiene que multar a Dembélé, que ha llegado tarde al entrenamiento de hoy. Nada más y nada menos que en el derbi ante el español debutará Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. El encuentro se jugará el próximo 20 de noviembre, y aunque todavía falta más de una semana, el técnico azulgrana quiere comenzar con buen pie en el Camp Nou. Por eso, en la jornada de este viernes, volvió a dirigir una sesión con sus jugadores disponibles, ya que muchos de ellos siguen concentrados con sus respectivas selecciones y varios futbolistas de la cantera. La de este viernes fue la última sesión de entrenamiento de la semana, ya que los culés descansarán sábado y domingo. Mundo Deportivo señala que Xavi ha contado con los jugadores del Barça B, Jordi Escobar, Nils Mortimer y Zacarías Galeán. Mientras que del juvenil también ha participado el centrocampista Chu Salva. Del primer equipo han entrenado Neto, Mingueza, Untiti, Ricky Puig, Luc de Jong y Alex Collado, y Piqué, Pedri y Sergi Roberto, todavía sin el alta médica, volvieron a trabajar de forma individual en el césped. La anécdota de la sesión la ha puesto Dembélé, que ya es el gran candidato a la primera multa de la etapa de Xavi como entrenador del Barcelona. Y todo por tan solo 3 minutos de retraso. Al parecer, tal y como señala el periodista Jordi Blanco de ESPN, el jugador francés, que vuelve a estar lesionado, sufre una elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo. Ha entrado con su vehículo en la ciudad deportiva John Gamper de St. John Despi a las 8 y 33, cuando el horario fijado para los futbolistas eran las 8 y media de la mañana. Aunque el entrenamiento no arranca hasta las 10, Xavi quiere que los jugadores, tanto los que están para jugar como los lesionados, lleguen más pronto a los entrenamientos para desayunar juntos y estrechar lazos. Según el periodista Alex Pintanay, de Gol, Xavi fue el primero en llegar a las 7 y 52, mientras que Ansu Fati fue el primer jugador. Por tanto, vamos a ver si se aplica ya la nueva normativa de Xavi de Barcelona con Dembélé. Vamos a hablar de Gaby, y es que el andaluz dio el susto en el partido entre Grecia y España. La selección española venció a Grecia en la final, entre comillas, que tuvo este pasado jueves de cara al Mundial de Qatar 2022. Ahora los españoles dependen de ellos mismos para estar en el torneo mundialista y solo necesitan empatar o ganar contra Suecia el domingo. Destacaron varios jugadores en el cuadro de Luis Enrique en este duelo, siendo Gaby uno de los que más brilló y más detalles dejó. El andaluz venía de debutar con la roja por todo lo alto frente a Italia y volver a dejar buenas sensaciones contra Francia. Sin embargo, en el choque contra los helenos, el canterano del Barça jugó todavía mejor y dejó aún más destellos de calidad. Su primer tiempo fue sensacional en todos los aspectos y fue uno de los mejores de España. De hecho, viéndole jugar, nadie podría decir que ni siquiera es mayor de edad todavía. El de los palacios no dejó de ofrecerse, se movió por toda la zona izquierda del mediocampo español, conectó con sus compañeros y demostró que su techo es el cielo. Realizó varias conducciones marca de la casa de muchísimo nivel, mostró muchas veces su clásico control orientado, quitándose rivales de encima y, en resumen, enseñó todo su repertorio técnico. En el segundo tiempo, su nivel bajó, aunque en ningún momento llegó a desentonar y siguió pidiéndola y peleando cada pelota. El recital de Gaby, sin embargo, no terminó como se esperaba y el centrocampista tuvo que ser sustituido. Tras un pequeño susto, el del Barça recibió un manotazo en la cara que le dejó muy dolorido en el suelo. Tras varios intentos por seguir, los médicos y Luis Enrique le dejaron claro que su encuentro había terminado y se marchó al banquillo. Sergio Busquets entró en su lugar y el sevillano vio el resto de partido desde el banco. Por suerte, todo se ha terminado quedando en un susto, tal y como confirmó el seleccionador después del choque. Lo dijo así, ha recibido un golpe en el ojo, Gaby es una bestia parda, decía que veía doble, pero que quería seguir. Se le ha hinchado un poco y no podía ver bien del todo, pero en el banquillo ya estaba bien, así lo comentó. Por tanto, el técnico. Esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!